Nos encontramos en la Sociedad de Conventos Waldo Martínez tratando de conectarnos un poco más con los vecinos y haciendo visita a los distintos barrios como para hacer una difusión de lo que es la Oficina de Defensa del Consumidor y para acercarla un poco a los mismos para comentarles cuáles son los reclamos puntuales que se pueden realizar en la misma y los servicios que prestamos a través de ella para poder resolver distintos inconvenientes que se le presentan a diario a los vecinos. Por ahí los temas más comunes que siempre solemos tener es temas de servicios, lo que es luz, gas las tarifas sociales que nosotros tramitamos temas de telefonía, de bancos, de préstamos casas de electrodomésticos tenemos una serie variada de reclamos que recepcionamos y lo vemos como la manera por ahí de llegar al vecino y ponerlo en conocimiento de cuáles son esos reclamos que puede efectuar y a dónde dirigirse para realizarlos. Sí, el número de teléfono es 470351 el mail es defensaconsumidora.chacabuco.gov.ar o también a través de la página de la municipalidad en la parte de trámites hay un ícono que dice OMIC donde también se puede cargar de manera electrónica el reclamo sin necesidad de acercarse a la oficina y los horarios de atención de la oficina son de lunes a viernes de 8 a 16 horas para poder brindar un servicio más efectivo y que tengan todos la posibilidad de acercarse a la misma Muy bien, nos vienen ya que tenemos varias problemáticas que las pudimos presentar ya sea por el tema de iluminación arreglo de lo que es el tema de las calles y bueno, otras tantas problemáticas que tienen los vecinos que las acercamos al municipio por parte de la oficina Nosotros recién ahora, hace 15 días que estamos con la comisión nueva sí la idea es empezar a hacer reuniones por cada 15 días o una vez por mes para ver las problemáticas, ya te digo, de los vecinos pero bueno, más o menos las problemáticas hoy en general las hemos presentado más o menos las comisionadas por qué la hora anunció el estudio y así eso y lo